Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 25 de julio. En este video vamos a hablar sobre tres cosas. Primero que el fiscal especial Jack Smith apela al fallo que desestimó el caso contra Donald Trump por documentos confidenciales. Luego, hablaremos que Donald Trump culpa a Kamala Harris por la migración ilegal, mientras la vicepresidenta elogia el legado de Biden. Y para finalizar, el ex vicegobernador de Georgia, Joe Duncan, respalda a Kamala Harris. Comenzamos. Fiscal especial apela el fallo que desestimó el caso contra Donald Trump por documentos confidenciales. El fiscal especial Jack Smith apeló este miércoles el fallo de la jueza de Florida, Ellen Cannon, que desestimó el caso en el que se acusaba al expresidente y candidato republicano Donald Trump de llevarse documentos confidenciales de la Casa Blanca. Como se esperaba, Smith presentó su apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del 11º Circuito en Atlanta que revisa los casos que surgen en los tribunales de Florida. Cannon desestimó este lunes el caso contra Trump y dos coacusados con el argumento de que el nombramiento del fiscal Smith a cargo de la investigación no fue realizado legalmente por lo que viola la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La desestimación del caso por parte de Cannon se desvía de la conclusión uniforme de todos los tribunales anteriores. La magistrada federal señaló en un escrito de 93 páginas que el nombramiento de Smith no siguió los procedimientos habituales entre los que figura la confirmación por parte del Senado. Agregó que el Congreso tiene un papel fundamental en el nombramiento de funcionarios especiales y que ese papel no puede ser usurpado por el Poder Ejecutivo ni difundido a otros lugares, ya sea en este caso o en otro, ya sea en tiempos de mayor necesidad nacional o no. Peter Carr, portavoz de la Fiscalía Especial liderada por Smith, dijo este miércoles que no tenía ningún comentario que hacer más allá de la presentación en sí en este momento. Carr había señalado el lunes que la desestimación del caso por parte de Cannon se desviaba de la conclusión uniforme de todos los tribunales anteriores que consideraron la cuestión de que el fiscal general está autorizado por ley para nombrar un fiscal especial. Es probable que la apelación termine en la Corte Suprema de Estados Unidos independientemente de cómo falla el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito. El fallo de Cannon, quien fue nominada durante el mandato de Trump, tuvo lugar dos días después del intento de magnicidio contra el expresidente mientras daba un miting en Butler, en Silvania, y representa una victoria legal para el exgobernante. Trump está acusado en este caso de conservar ilegalmente documentos clasificados tras dejar el cargo y luego obstruir los repetidos esfuerzos del gobierno para recuperarlos. La cuestión de la legalidad o no del nombramiento de Smith ya había sido puesto en consideración de la jueza por parte de los abogados del expresidente durante las audiencias, ante lo cual el equipo del fiscal especial argumentó que de atender este reclamo ella no debería merecer desestimar el caso por completo. La decisión de la jueza Cannon se dio en el primer día de la Convención Republicana en la que Trump eligió como su candidato a vicepresidente al senador de Ohio, J.D. Vance, un joven de 39 años que, además de político, también es empresario y escritor. En su red social, Truth, el expresidente celebró ese día la decisión de la magistrada federal y señaló que todos los casos penales y civiles en su contra, que calificó de caza de brujas, deberían ser desestimados en pos de la unificación de la nación. Trump afronta aún otros juicios en Washington, Atlanta y Nueva York. De ser elegido presidente este noviembre, Trump podría ordenar a su fiscal general que ponga fin a los procesos federales en su contra. Entre otras noticias, Trump culpa a Harris por migración ilegal mientras vicepresidenta elogia el legado de Biden. Mientras el candidato republicano, Donald Trump, volvió a remeter contra Kamala Harris en un acto de campaña, la vicepresidenta aprovechó una actividad oficial para elogiar el legado del presidente Joe Biden. El candidato presidencial republicano, Donald Trump, enfiló contra su nueva rival demócrata Kamala Harris y dijo que era la fuerza impulsora ultraliberal que debería ser considerada responsable de las políticas de inmigración de la administración Biden. Por su parte, en un discurso ante una hermandad de mujeres históricamente negra en Indianapolis, Harris elogió al presidente Joe Biden y dijo estamos profundamente agradecidos por su servicio a nuestra nación. Él se preocupa por el futuro, piensa en el futuro. Dijo Harris, tiene una determinación extraordinaria y una profunda compasión por la gente de nuestro país. En un mitin en Carolina del Norte, el primero desde que Biden se retiró de la carrera el fin de semana, Trump trató de atribuir a Harris la política inmigratoria de la administración que, según él, permitió que 20 millones de extranjeros ilegales entraran en estampida a nuestro país desde todas partes del mundo. El discurso de Trump, ante una eufórica audiencia, describió a la vicepresidenta como el político más liberal jamás elegido en la historia de Estados Unidos. Biden puso a Harris a cargo de trabajar con los países de Centroamérica para ayudar a detener la marea migratoria, pero no le dio la responsabilidad de la seguridad fronteriza ni la nombró SAR de la frontera. Ella destruirá nuestro país si alguna vez es elegida, dijo el expresidente en el evento celebrado en Charlotte, Carolina del Norte. Uno de los pocos estados en disputa considerados cruciales para ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Harris, la primera mujer negra y asiático estadounidense en ocupar el cargo de vicepresidenta, se convertiría en la primera mujer elegida presidenta si prevalece el 5 de noviembre. Por unos tres días transcurridos desde que Biden se retiró, ha sacudido una carrera seria y ha generado nueva energía entre los demócratas. La manifestación de Trump comenzó dos horas antes de que Biden, de 81 años, se dirigiera a la nación desde el oficino oval de la Casa Blanca para explicar por qué abandonó la carrera bajo la creciente presión de sus compañeros demócratas. En el evento, en la reunión bienal de la hermandad de mujeres ZP-Beta, Harris pronunció un discurso que se hizo eco de los comentarios hechos durante la campaña electoral, aunque el acto fue parte de sus deberes oficiales como vicepresidenta. El Comité de Reglas del Comité Nacional Demócrata acordó el miércoles un plan para nominar formalmente a Harris tan pronto como el 1 de agosto, antes de la convención del partido del 19 al 22 de agosto en Chicago y Harris elegirá un compañero de fórmula para el 7 de agosto. Entre otras noticias, El ex vicegobernador de Georgia, Jeff Duncan, respalda a Kamala Harris. El ex vicegobernador de Georgia, Jeff Duncan, ha expresado su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para la carrera presidencial del 2024. Duncan, un crítico abierto del expresidente Donald Trump, dijo en Twitter que apoya al partido demócrata para derrotar al candidato republicano. Estoy comprometido a derrotar a Donald Trump. El único vehículo que me queda para lograrlo es el partido demócrata. Si eso requiere que vote, hable en nombre o apoye a Kamala Harris, entonces cuenten conmigo, escribió Duncan en ex. El ex vicegobernador republicano había dicho previamente que iba a votar por Joe Biden en noviembre, poniendo la culpa del motín del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos directamente sobre los pies de Trump. En un editorial escrito en mayo, Duncan describió lo que él creía que debería ser un reenfoque de los esfuerzos del partido republicano para volver a sus raíces, poner énfasis en las carreras al Congreso y hacer crecer el partido más allá de la era Trump. También escribió que está decepcionado por la cantidad de detractores que han apoyado a Trump, destacando al líder de la minoría del Senado estadounidense Mitch McConnell, al gobernador de New Hampshire Chris Sununu y el ex fiscal general estadounidense Bill Barr. Trump nos ha demostrado quién es. Deberíamos creerle. Pensar que va a cambiar a los 77 años es más que improbable, escribió Duncan. En las últimas encuestas, Harris queda detrás de Trump por un margen pequeño, pero no insuperable. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Santiago Roma 5226 y un saludo a Logan Brown 2190 y a Pensilvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.